Bueno mi gente esto es Infinity el podcast Willie Eagle from Loren Jon Jon no está presente en el día de hoy Mano, Jon Jon, ¿qué pasa? Nos envió su cariño y nos envió sus notas Tenemos unas notitas ahí Aquí estamos Oye, Willy, ¿qué está pasando? Llevamos dos semanas sin reunirnos O sea, la última vez hicimos un live A todas esas personas que nos siguen Pueden ir a verlo aquí a través del canal de Sonfinity ¿Pero qué está pasando, Willy? Qué bueno se siente estar aquí otra vez Es la primera vez que nos estamos reuniendo en el estudio nuevo Mano, hay que agradecerle a todas esas personas Que siguen estando con nosotros Esto es Sonfinity, el podcast Vamos a estar hablando de música La cosa se ha puesto interesante Está la liga de música también por ahí Así que no puede perderse eso, mi gente Venimos recapitulando Venimos a ver qué es lo que ha salido Estas últimas dos semanas Tenemos, ¿verdad? La liga se movió Sí, hubieron movimientos ahí ¿Verdad? Puede ser que tengamos un MVP nuevo Y nada, venimos con los últimos Estas dos semanas Algunas sorpresitas por ahí Que de pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam Oye, no, pero hubo música buena Pero hablando de otras cosas Que han estado pasando Vimos que también el que teníamos en la liga Ya tú sabes, rompiendo en todas las categorías Mr. Anuel AA Estuvo con el presidente Donald Trump ¿Qué pasó ahí, mano? Oye, suena a billete ¿Suena a billete? Sí, suena a billete Suena porque O sea, nunca sabíamos de Anuel O sea, con el expresidente Exacto, el expresidente Nunca sabíamos de Anuel como siendo un tipo político Yo nunca me imaginé esa faceta de Anuel AA No, no Bad Bunny se había tirado su politiqueo Por aquí, por allá Haciendo comentarios Pero Anuel no Y si tú ves el mensaje Pues un mensaje simple Sabe, simple ¿Entiendes? No es como que Anuel entra mucho En analizar por qué No Para mí Donald Trump le hizo Mira Tírate par de besitos Y dice que yo soy el mejor Y Anuel seguro Y Justin Kille ¿Por qué se lo trajo? Bueno, Justin Kille Igual dinero Justin Kille Estaba ahí No me has parado así Como un maniquillo No, pero también Oye, no Pero es interesante Que donde llega esto Y el poder Que tiene la música Brother Porque Por alguna razón Anuel AA Está en esa campaña De Donald Trump Por alguna razón ¿Entiendes? Donald Trump sabe Que hay un público latino Que sigue a Anuel Y entiendes Hay que buscar Fanaticada ¿Entiendes? Hay que buscar votos En la parte latina Pero para mí Fue O sea, Anuel se la jugó fría Porque Son dos sectores Donald Trump Un sector marcado Tú no sabes Si puedes perder ahí Par de Seguidores Par de seguidores O ganártelo O ganártelo ¿Entiendes? Él se la jugó 50-50 50-50 De verdad Interesante Pero también En el lado de Puerto Rico Vemos que Bad Bunny Hace unas expresiones ¿Verdad? Políticas También Podemos decir También ¿Verdad? Para los que no lo saben Porque lo de Anuel Fue más internacional Lo de Bad Bunny Fue más local En Puerto Rico Él estuvo con uno de los ¿Verdad? Un post-catero O un influencer Como se hacen llamas Hoy en día ¿Verdad? En esa categoría Exacto Y hizo Sus expresiones Sobre Puerto Rico Específicamente La política Así que Pero de Bad Bunny No me sorprendía Bad Bunny Ha sido más abierto Siempre ¿Verdad? Estaba como en ese meneo Lo que sí Que dijo Que hay música Sí que John John lo dijo John John lo dijo Que Bad Bunny Se está Reconstruyendo ¿Verdad? Está haciendo algo Nuevo Y yo creo que Por eso está calladito Nada más sacado una canción Y es con Mike Tower Así que yo pienso que este año Él no se va solo con una canción No, yo creo que viene un álbum también Viene un álbum Y va a ser un álbum tipo Cuando sacó un verano sin ti Que nadie sabía qué canción Bueno, el álbum de él nadie sabe Las canciones que viene Sí, sí, sí Va a estar interesante De verdad Así, pero esta semana Y la semana pasada Hubieron dos o tres músicas nuevas ¿Quién estuvo por ahí? Oye, lo primero Grupo Frontera Que se nos está metiendo acá Más arriba en la liga Grupo Frontera sacó una canción Con Gavito Ballestero Al estilo de ellos Al estilo de ellos Súper chévere, de verdad A mí me gusta Cómo Grupo Frontera Hace las cosas, de verdad ¿Qué más? ¿Qué más estuvo pasando por ahí? Oye, venimos también Con un grupito nuevo Digo, yo nunca había escuchado Calle 24 Tenemos Nicky Jam Que sacó álbum Insomnio Hablando de álbum Tenemos a J-Co J-Co J-Cortez Tremendo álbum Tenemos pim pam, pim pam, pim pam Venimos hablando de Mike Tower Que también sacó álbum El tipo que me hace quedar mal fade Pero con un palo Venimos con un poquito de rock también Hay que mencionar Lo que está pasando en el rock Está interesante Así que vamos, vamos Vamos a romper alante Y mano, Grupo Frontera Se está metiendo dentro de la liga Hay que hablarlo Pero esta semana sacó música Con Gavito Ballestero Pienso en ella, mano Es como tú dices Bien ellos Que, mano Viene de tremendo palo Con Ángel Con Romeo Santos De verdad Viene con Sacaron álbum El conceptito De vaquero El muñequito Que estuvimos hablando Que fue un tremendo álbum Pero mano Esta gente No se cansa de hacer música Y en esta ocasión Se une a Gavito Ballestero Y saca este temazo Oye Me gustó mucho Cómo funciona Cómo funciona La voz de Gavito Que tiene una voz Media ronca también ¿Entiendes? Con el estilo de ellos Para mí quedó Quedó como si Gavito Fuera parte de Grupo Frontera Sí Como ya está en el grupo Desde antes Exacto A lo mejor ¿Cuántas canciones ya Gavito Ballestero Ha cantado en Grupo Frontera Y me sabéis? La segunda voz No, para mí Quedó muy bien Obviamente Esta es más Porque la de Ángel Es una bachata Pero esta es más Al estilo de Grupo Frontera A mí me gusta Porque esta gente Cuando se trata De hacer música mexicana Comercial Para mí Ellos son los expertos En hacer esto ¿Qué otro grupo Tú piensas que es así Como ellos? La cuestión es Que incorporan La música mexicana Pero no saliéndose Mucho del área De ellos Como hace Fuerza Régida Que hace Otros tipos de fusiones ¿Entiendes? Eso es lo que iba a decir Porque Fuerza Régida Ellos fueron ya Descubriendo poco a poco Esta gente Desde el principio Vienen con lo comercial Ellos son Los Backstreet Boys De la música mexicana Durísimo, mano De verdad A mí me gustó mucho El temita Hay que chequearlo Mi gente Para mí Que es uno de los temas Que esta semana Rompió más De verdad Porque hablando De la música mexicana Sí, sí, sí Es uno de los temas De la semana De la semana También tenemos A Calle 24 Con ¿Quién? Chuyín Con Chuyín Chuyín No pierda la vida Esto es un corridazo Ya más estilo Más marcado Me gustó Está chévere De verdad Un pesadito Chequénselo Porque Para mí Que es lo que hace Calle 24 Ellos están calladitos Por su esquina Pero están haciendo Colaboraciones Juntándose con personas Que están en la vuelta Y están creando Su movimiento Poco a poco De verdad Viene subiendo No es mi estilo Muy Muy corrido Corrido Pero Bueno Siempre hay público Para eso Ahí está Oye Pero vamos entonces A hablar de Un poco más Del estilo De Sonfinity Y la música Que nos gusta A nosotros En Puerto Rico Brother Y alrededor De todo Latinoamérica Porque ya El movimiento De reggaetón Se ha vuelto Mundial Ya lo sabemos Sácle Nicky Jan Con un álbum Insomnio De verdad Un par de colaboraciones Saca Este tema Con Lugar Como de La principal Decida hacerle un video Se titula La Cyber De verdad Lugar ya lo vemos Envuelto En los temas Top De discos De álbum O sea Ya viene hablando De otros artistas Que están incluyendo A Lugar En sus proyectos Como hizo Bad Bunny Que nadie se esperaba Que iba a sacar A Lugar ahí Oye Lugar lo podemos meter Fácilmente En Top Assist Está asistiendo Es verdad Es verdad Incluso Se sacó también Con J-Cob No Si salió con J-Cob En el álbum Si no me equivoco Yo creo que Aquí lo sacamos Lo chequeamos Aquí lo chequeamos Rápido Así que No, no Pero esta semana Esta semana Lugar sacó Míralo así Ahí está KDM Si en KDM Que ya había salido Ese tema Este año Y salió también En uno de las De esta semana Lugar salió también Oye Pero aquí en el álbum De Niki Brother Este tipo Ya sabemos Todo lo que ha pasado En su vida De verdad Porque hasta una serie Nos tiró Pero mire Con featuring Con Eladio Carrión Sean Paul Velez Ryan Castro Saiko Faye Brother Tu favorito Veni Venasi Treno Mano Veni Este Catorce temas De verdad Me gustó mucho El álbum Tienen que chequearse Porque Para mí Esto es uno De los últimos álbums Que va a estar haciendo Niki Young Brother Porque ya va para afuera Si yo Ya va en salida Ya va en salida Ya va en salida Y yo creo que El mismo estuvo hablando De eso Va a ser De sus últimas producciones Está viejito Ya está viejito No sé si van a ser Como de las últimas Como Daddy Yankee Que fue de la última De la última De la última O el de la última O de la antepenúltima No sé cuál última va a ser Pero en el caso De él dice Que ya va Ya va enganchando Los guantes Está bien Está bien Porque ya Como dice Young Young Hay que darle espacio A los artistas nuevos Sí Definitivamente Brother Y otro que vino Con álbum Durísimo De verdad Que esto Yo no sé ni cómo llamarlo Porque Él se tomó el atrevimiento De hacer algo aquí Bastante único Saca tres partes En un álbum Eso es una discografía Completa ¿Entiendes? Sí, mano De verdad Sacó una discografía completa Jacob Para mí no es un álbum Para mí es un estilo Jacob Está asentando su estilo Como que esto es lo mío Esto es lo mío Esta es mi esquina Y respétenme Exacto Es como que ese reggaetón Y electrónico También Pero como rockeado También Y rápido El estilo ¿Entiendes? Y a mí lo que me gusta De Jacob Es que ya Ha demostrado también Que se puede meter En otro género Brother Sí, sí, sí Así que, mano Este álbum ¿Qué dijo Jon Jon ¿Qué dijo Jon Jon? Él mandó una nota por ahí Sí, que se iba a llamar La cliché Y que después se llamó La cliché No sabemos si Jon Jon Tiene como que ¿Cómo se llama esto? Que confunden las letras Pero ya Jon Jon Venía con el nombre Sí, ya venía con el nombre Desde hace cuánto? Hace un mes ¿Cuándo un mes? Sí, sí Ya Jon Jon lo sabía Ya Jon Jon lo sabía Yo no sé cómo Él se comunicó con Jacob Y Jacob le dio ese dato De verdad Pero la vida rockstar De verdad que esto Es un álbumsote ¿Pero quién sale ¿Quién sale en este álbum ahí? Oye Mr. Vigo No, ya tú lo dijiste aquí Porque tenemos a Yandel Con Hase Con, ajá O Haze Tenemos a Capo Que ya lo había tirado O Markurse David Que quedó durísima Jon Chimi Con DJ Khaled La Yugarrión ¿Qué más? Tenemos a TV Guns De La Ross Quevedo Con temitas que ya había sacado Hace un año Hace un año Y él dice Pues los voy a incluir Para no dejarlo fuera Pero los voy a incluir Como en otra sección Del álbum Exacto Y son temas Que había pegado ya Muchos de ellos Como Mami con Quevedo Mami chula Sí, mano De verdad que sí Y de verdad Algo que me gustó Mucho del álbum Fue el concepto Del murciélago Mano Ahí jangueando En diferentes partes Del mundo Porque ese murciélago Es bastante volador De los videos Ese murciélago Que representa a Jacob De verdad que Está súper chévere Ya sabemos Que es la presión Brother De verdad que este tipo La monta Sí Oye lo que me sorprendió Fue que él arrancara Con la canción de rock Oh sí Y está bastante Un rock popiadito ¿Verdad? Sí, es un rock popiadito Obviamente Y que no sorprende mucho Porque se nota En las otras canciones De Jacob Se nota como que Esa tendencia Sí Pero tú tirarte abiertamente Pero tú tirarte abiertamente Como que también Como una canción de rock Para sacar tu álbum ¿Entiendes? También está chévere La vida rockstar papi Este tipo de verdad Que la montó bien duro A mí me gustó mucho el álbum De verdad Me gustaron los featuring Los reggaetones Son reggaetones Que uno pide Así como ese tipo Pesadito Como Jacob sabe hacer Me agradó mucho De verdad Son un par de canciones Hay que darle oído A este álbum De verdad que sí Yo pienso que Jacob este año Todavía no ha pegado Una canción así Tan cabrona Pero dentro de este álbum Va a salir la lung hit Sí, sí, sí O varios de verdad Porque a mí me gustó Completo de verdad Sí No, y la letra de Jacob Que sabemos que siempre Era una letra bien interesante Con mucho humor A la vez Sexual pero humorosa Original Original Así que el duro El duro de los duros Jacob Oye, hablando de algo Que sí Estuvo curioso Pim pam Pim pam Pim pam DJ Nelson dice Vamos a rescatar el reggaetón Y vamos a salir con algo Que hace tiempo No se escucha De verdad Sí Y son estos sonidos De reggaetón viejo Que se utilizaba mucho En las discos Y para hacer rímites Quedó durísimo Con esta chamaca Con baby wine De verdad que sí Mano ¿Qué tú puedes decirle a este tema? Oye ¿A la primera te cachas o no te cachas? Sí No, es un tema Que No, a la primera tú dices ¿Qué carajo es esto? Y ya luego estás como que Pim pam Pim pam Pim pam Pim pam Pim pam 25 segundos Sí En tu como que Agarrarle De verdad que sí El concepto del video Está chévere El ritmo está súper brutal De verdad Porque hemos hablado Que hacía falta más Más música como esta De verdad Eh, brother De verdad que Se la rifaron Como dicen los mexicanos No Y tienes una chamaca Muy bien parecida Sí Muy bien good looking De repente se pega esta canción Esta chamaca Se va a virar ¿Ves? ¿Entiendes? Tenemos a baby wine Haciendo featuring con peso pluma Easy money Sí Hablando de easy money Tenemos a Mike Tower Qué transición esa ¿Viste? Sacando álbum Que no pudimos cubrir aquí Porque eso fue la semana pasada Ajá Pero incluye a uno De Mike Tower en sí Es uno de los favoritos De Sonfinity Sí Pero incluye a otro De los favoritos De Sonfinity Para su tema principal Eh, Peso Pluma Estamos hablando de Peso Pluma ¿De quién más, brother? Y la canción se llama Se te nota Se te nota Oye, exagerada de verdad ¿Qué tú piensas De este álbum, mano? La Pantera Negra Mike Tower No, te voy a ser sincero No he tenido tiempo Para escucharlo completo Pero la canción de Se te nota Definitivamente Una canción pegajosa Eh, sacándole Sacándole la voz A Peso Pluma Porque Peso Pluma No tiene tanto En esta canción Pero esas partecitas Como que le da un toque Al tema Al tema ¿Entiendes? Sin Peso Pluma La canción no pudo haber sacado Mike Tower solo Pero con Peso Pluma Es ese toque Diferente a la canción Definitivamente, brother Mano, a mí me gustó El álbum Pienso que no es el mejor álbum De Mike Tower Pero está chévere De verdad Este A mí me gusta Mike Tower Me identifico mucho Con su música Lo que hace De verdad Me gusta Ese chamaco Tenía un camino difícil ¿Entiendes? No fue que él se pegó De la noche a la mañana ¿Entiendes? So Me agrada Me agrada Mike Tower Como Como artista Y como marca La Pantera Negra Verifíquenselo Si no lo han chequeado Pero a mí personalmente Me agrada el álbum No es todo eso Pero es algo Ya Mike Tower Tiene su público Mangado ¿Entiendes? Ya él puede hacer Lo que quiera ¿No? Imagínate Está haciendo Featuring con peso pluma Relax ¿Ves? Y no está fácil No está fácil Mantenerse tanto rato En la vuelta Sí Oye Seguimos Seguimos Con uno de los favoritos De Willy Sacó un tema También la semana pasada Y se mete Entre los temas Más duros Yo creo que del año De verdad Porque este temita Rompió bien chévere Con un chamaco nuevo Que la primera vez Que cae a mis oídos Y me agradó bastante Lo que trajo Faye En esta ocasión Se me olvida Se me olvida Oye A mí se me olvidó Que este era Faye Y yo dije Esta canción Es una buena Sí No La canción de primera Tú la escuchas Y de primera Tú dices Esta canción Es un palo Es algo lento Y romanticón Pero de primera Tú sabes Que la canción Va a pegar Definitivamente El chamaco Tiene una voz similar Me recuerda A Jay Wheeler Maisac Me imagino Que es colombiano También Pero se rankeó Maisac aquí Oye Con esta canción Faye viene y dice Oye Yo me voy a meter Más arriba En la liga mundial De música Oye Sí Y con esta canción Para mí Que se puso en la pelea En los top Oye Vamos con eso Vamos 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 a hablar Oye Lo último que iba a traer De la música Para los rockeros Para los que no lo sabían Si no lo sabían Ustedes están más atrás Que los huevos de Mira Linkin Park Tiene cantante nueva Cantante nueva Cantante O sea Estamos hablando De una voz femenina Sí Nueva Entiende La chamaca Se me olvidó el nombre Pero Para los que sepan Linkin Park Va a empezar a hacer música nueva A hacer gira Entiende Linkin Park regresó No con remakes Ni con masterización De De Canciones viejas Música nueva Una chamaca nueva Una voz ¿Verdad? Particular En el grito Tipo Shester Bennington Así que ¿Te gustó? Me encantó De verdad Yo no soy rockero Brother Pero siempre He vibrado Con la música De Linkin Park De siempre De verdad So Mano Tú sabes Que es bien complicado Tú Perder A tu voz principal De tu grupo Y después Montar Seguir con esa carrera Entiende Con el grupo Pero brother Esta gente De verdad Me trajo esta chamaca Y no es como Es como que No estoy tratando De suplementar A lo que era El otro artista Sino Me voy a En una nueva era Y sigo sonando Como Linkin Park Pero con un estilo Con una voz nueva Fresca Y la chamaca Se ve que tiene hambre De verdad Entiende Me gustó mucho El concepto Del video Y lo que trae En la música De verdad Que me agrada mucho Y estoy ansioso De seguir escuchando Lo que trae Linkin Park No Y ahí es que tú sabes Que lo que digo Mike Shinoda Que fue exitoso Con Linkin Park Hizo Linkin Park Exitoso Se va el solo Hace su éxito Y trae esta chamaca Y también la trae Para arriba Y ahí es que tú sabes Como de quién es El genio Aquí Definitivamente Mano Tienen que chequear Este nuevo giro De Linkin Park Porque está Súper brutal De verdad Me agradó mucho Y yo no soy rockero Oye Vamos por la liga Vamos por la liga Vamos por el micrófonito Jalo un poquito Jalo un poquito Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ah no Sácalo Que estáis metido Se lo metí en el micrófono Ahí está Ahí está Bueno Cuéntame Cuéntame Que tú lo tienes ahí ¿Qué tenemos? Oye hermano Tenemos la liga mundial de música Todas esas personas Que están entrando Conectándose Por primera vez con nosotros Pero no es la primera vez Que lo traemos Así que esto es una liga de música Y nosotros tenemos Las mejores jugadas Las mejores asistencias Las personas Que los artistas Que están metiendo más la pelota Y ese candidato al MVP Que es donde todos los artistas Quieren estar Exactamente Pero entonces Empezando adelante Brother Tenemos los Best Plays ¿Qué ha pasado con los Best Plays? ¿Todavía piensas que la música Se ha quedado sonando Más o menos En las canciones que teníamos top Todavía están top Están siguiendo Sonando como estaban sonando O sea Ha habido movimiento Ha habido movimiento Y yo pienso que definitivamente Esa canción de Onana De Capo Todo el mundo pensaba Que eventualmente se iba a pagar Y la canción sigue cogiendo Eso como Cuando tú estás haciendo hiking Que tú piensas que llegaste al final Y hay otra montaña más arriba Definitivamente Cuéntate quieto ya chico ¿Entiendes? Está chonando así que para arriba Yo pienso que es la primera Yo pienso que sí De verdad que sí Ese temita se la ha metido Por las venas a todo el mundo De verdad Era algo que nadie se esperaba Y yo pienso que ese es el factor Que es una voz nueva Y mano El tipo la cachó La cacharon de una Lo cacharon ¿Quién tenemos segundo ahí? Tenemos ahí a Karol G Con su merengazo Si tuviera Si tuviera conocido antes Este Después tenemos a Real Gangsta Love De Trueno Esa sí Esa sí Que obviamente Nos sorprendió Trueno Porque sabemos que Trueno Es un rapero Pero no sabíamos Que se iba a mediar a los mainstream Sí Y por eso le está montando ¿Cómo se llama esa canción? Esa canción Real Gangsta Love Que está súper dura Y rompiendo Ajá Tenemos a Grupo Frontera Con Ángel Sí Y esa yo pienso Que va a ser como Nana Que va Sí Poquito a poquito Va, va, va ¿Y sabes qué tiene esa canción? Que es bien fácil Ponerla en TikTok En estos TikTok De la que salen bailando Bachata la gente Y entonces va para arriba Definitivamente Me agrada mucho Y esta semana También viene Grupo Frontera Y sacó música Como estuvimos hablando Sí Después tenemos a Santa De Raúl Alejandro Santa Que viene bajando Bendito Raúl Sí Viene bajando Y después tenemos A una que viene Subiendo Que es la de Nell Ah, sí Con Fuerza Régida Y obviamente Gata Only Todavía está En la pelea Sí Porque ese temita Es que salió Temprano en el año ¿Verdad? Pero sigue ahí Sigue ahí Y yo pienso Que Nell también Ya mismo se va para arriba Porque es una canción Bien pegajosa Fuerza Régida No debe sacar música Por ahora En lo que esa canción Sigue cogiendo Sí, la verdad que sí Definitivamente Oye, entonces Con las asistencias Con esos artistas Que siempre están colaborando Con otros Y dando palos Dígalo Tenemos a Peso Pluma Rompiendo En la número uno Bro Tenemos a Anuel AA En la número dos Oye, que se está pagando Anuel Anuel, ¿qué pasa? Tenemos a Yandel En la número tres Que este tipo De verdad que Yo no sé cuántos años Más va a estar Si Yandel sigue haciendo música Así Diez años más Quince años más Tú sabes que Yandel es karateka No te metas con Yandel Es verdad Pero tenemos entonces El primo de Yandel Afei Afei Se está metiendo en la pelea Bien duro De verdad Ajá Y Grupo Frontera Rompiendo de verdad también Grupo Frontera Se metieron en la pelea Y tenemos abajo de ellos A Isaac Que ha hecho bastantes colaboraciones Y a Mike Tower Ahí en la pelea Pero yo creo que Está entre los primeros cuatro Esa de Top Assis Sí, sí Todavía falta Todavía falta Pues estamos en, ¿qué? En septiembre En septiembre Así que esto es hasta diciembre ¿Qué pasará? Yo creo que Ya nos lo dimos nuestra predicción Sí Bueno El Top Scorer ¿Quién es el más que las mete? Dime ahí Aquí, mano Tenemos en el Top Scorer A Grupo Frontera Yo creo que ese Grupo Frontera se metió arriba Con la canción de ahora De Gabito Y con Ángel Con el éxito que cogió Ángel Yo creo que Grupo Frontera Se trepa Porque no se nos puede olvidar Que Grupo Frontera Sacó un álbum Que está bueno completo Durísimo De verdad que sí Así que Grupo Frontera Grupo Frontera Entonces tenemos al amigo De Grupo Frontera La WP Ahí todavía En la pelea Claro, claro Tenemos a Faye En la tercera Rompiendo De verdad Y Capo Se nos mete En los Top Scorer ¿Por qué se nos mete Capo ahí? Oye, porque lleva de 3-3 ¿Entiendes? Saca Saca Onana Que es la canción Más pegada del año Sí Saca después Pasoa Digo Jaco saca Pasoa Y después saca un single Hace poquito Y saca un single también Y las tres Durísimo Ajá Entonces después de Capo Tenemos a Anuel AA Ahí Oye Anuel bajó ahí Sí Ha bajado en las dos Sí En Top Scorer Y en Assist De verdad Sí Oye MVP MVP Esta es la Los duros de los duros ¿Quién tenemos MVP ahora? Es el número uno Yo tengo que aceptar Lo que este ha sido El año de Faye Y el año pasado también Fue el año de Faye casi No, el año pasado Fue el año de Peso Pluma Ok Entiendes Este fue el año Esto ha sido el año de Faye Con esa canción que sacó Con My Sack Rompió Sí, sí, sí Porque ese tiene esa Tiene Sorry for That Notch también Tiene la Ya lo hemos dicho La de Yo Mico Tiene un par de canciones Por ahí dando cantazos Entonces tú metes a Faye Para allá arriba En la número uno Yo pienso que No va a acabar el año Con Faye allá arriba Pero ahora mismo Faye es el más duro El más duro Entonces después de Faye Tenemos a Peso Pluma Ajá Tenemos a Grupo Frontera Porque brother Tenemos a Grupo Frontera En dos de nuestras categorías O tiene que estar ahí En la pelea para el looping Claro, claro Tenemos a Noel Doble A Oye, no, no Los grupos frontera Están todas Oh, mira Porque aquí tiene a Ángel Mira, sí, brother Es el único que está en todas Sí, sí, sí Bueno, entonces Grupo Frontera apretó Porque no lo teníamos así No lo teníamos No, no A Noel Doble A En la cuarta Y Trueno en la quinta Y en la pelea En la pelea Tenemos a Belly Belly Por ahí Y a Capo también Porque ya que tiene La canción número uno Hay que mencionarlo Sí, oye, sí Y lo que hace falta Es que saquen su álbum ¿Entiendes? Capo saca un álbum Y se tira otro palo Y se va por encima Y Belly Tú aprovecharías el momento De tener la canción más pegada Y sacarías un álbum ¿Verdad? ¿Para cuándo lo vas a dejar? Porque tu música es de verano Sí Ya vas a sacar un jingle navideño ¿Entiendes? Con dancehall ahí Exacto ¿Qué vas a hacer en Navidad? Porque está difícil Pero bueno Oye mi gente Gracias por estar con nosotros Esto es Sonfinity del Posca La liga de música Está interesante Déjanos saber tu opinión Coméntanos Danos like ¿Qué más Willy? Lo que ustedes quieran Lo que ustedes quieran De nos amor De nos cariño Gracias Suscríbase Siga compartiendo con nosotros Sonfinity del Posca Willy Vigo Fran Lorenz Chequeamos Sonfinity del Posca